¡Mirabel! Señora Natalia... Mirabel, ¿cuánto tiempo tengo que esperarla? ¿Por qué no le haga comer a Sebastián? ¡Mira que estamos esperando el doctor y él no está listo! Doña Natalia, pero es que... Usted sabe que todo es un proceso con el señor Sebastián. Todo toca muy despacio. ¿Cuál despacio? ¡Préste! ¡Coma! ¡Que coma! ¡Idiota! ¿Y usted de qué se ríe? No, no, de nada, señora Natalia. Ay, Bea, ya tiene motivos para que se ría. Tenga algo muy claro. El hecho de que usted cuide a mi esposo no quiere decir que tenga atribuciones que no le pertenecen. Usted es una simple enfermera y tiene que respetarme. Mejor vaya, límpiese y cámbiese. No quiero que el doctor piense que aquí hay gente cochina. Sí, señora. Bea, inválido. Yo sé que usted me escucha. Yo me voy a quedar con todo lo que me pertenece. Y tengo que hacer lo que sea para lograrlo. Es más, si tengo que desaparecerlo, lo hago. Muy bien. Permítanme informarles que el señor Sebastián ha tenido una muy buena recuperación. La verdad me sorprende que, pues, ante el trágico accidente, su evolución ha sido perfecta. ¡Guau, doctor! ¡Guau, doctor! ¡Qué buena noticia! ¡Me encanta escuchar eso! Sí, a mí, la verdad, también me parece una muy buena noticia. Solamente resta el resultado de exámenes médicos para que de esa manera, pues, podamos seguir evaluando la condición de salud de él. Pero debo dar algunas recomendaciones para el cuidado. ¿Será que de pronto me pueden acompañar para poderle dar indicación? No, no, doctor. La verdad, estoy muy ocupada. Justo tengo que conectarme a una reunión de trabajo. Pero, mira, él puede ir. Para eso se le paga. Y ella luego me da las indicaciones. Bueno, perfecto. Entonces, me acompaña. Por favor. Claro, doctor. Por su culpa me tocó cambiarme. Es que, maldita sea la hora en que te conocí, Sebastián. Pero no te vas a deshacer de mí. Es más, la próxima vez no te vas a salvar. ¿Sabes por qué? Porque voy a llevar la delantera. Me voy a aprovechar de que no puedes hablar, de que no puedes moverte. Y te voy a hacer sufrir hasta el último día que te queda. Bueno, el Señor es que eso es lógico. Tengo presente. Y, disculpen, ¿por qué el Señor Sebastián está ahogado? Ay, doctor. Lo que pasa es que él tenía calor y yo le puse un poquito de agua. Bueno, tenga muy presente de que con el Señor Sebastián hay que tener mucho cuidado, pues, ok. Ay, sí, doctor. Yo tengo mis propios métodos. Bueno, no siendo entonces más, de verdad que me ausento, puesto que tengo otros pacientes por atender. Con permiso, ya leí las indicaciones a ella. Muchas gracias, doctor. Con mucho gusto. Hasta luego. Mirabel, necesito que se ausente una semana. Quiero pasar tiempo con mi esposo. No, señora Natalia, ¿pero por qué? Yo tengo que estar con don Sebastián tiempo completo. En ese caso, usted tendría que firmar un reporte por mi ausencia. Mirabel, ¿usted no se cansa de molestarme? ¿Pero por qué me pega? Ay, Mirabel, porque no soporto su presencia. Si usted está aquí, es porque la familia de Sebastián me lo exige. Pero no porque yo quiera. Mire, quiero pasar tiempo con mi esposo, así que lárguese. Como quiera. Pero entonces yo le firmaré el reporte por mi ausencia. Ay, sí, sí, haga lo que quiera. Pero lárguese, lárguese. No la quiero ver. Ay, qué lindo espacio de pareja. ¿No te parece, mi amor? Tengo hambre. Ay, mi amor, tienes hambre. Mira, yo voy a dejar que te alimentes con verme. Ay, mi amor, me da un pesar de lo que te pierdes por estar ahí, inválido. Pero mira, como yo no soy tan mala, te voy a preparar algo de comer. Es más, vamos a hacer tu torta favorita. ¿Y tú me vas a ayudar? Por aquí tenemos los ingredientes. Vamos a empezar con el primero, mi amor. Mira, vamos a colocarle unos gramitos de harina para que el pastel quede lindo. Yo creo que... Apenas. Sigue luego el huevito, mi amor. El huevito es importante para la mezcla. Sí, mi vida. Ay, sí. No, yo creo que me falta. Me falta un poquitico. Sí, ahí. Ahí está perfecto. Ay, mi amor, pero ¿sabes qué? Para que tu torta quede como a ti te gusta, falta un poquito de agua. Eso falta. Y ahora vamos a mezclar, vamos a mezclar. Y yo digo que está al punto. Ay, mi amor, es la torta que más te gusta. Bueno, yo creo que ya quedas muy bien alimentado. Y mira, la verdad es que yo me tengo que ir, pero cuando puedas, te bañas. Y ¿sabes qué, mi amor? Quedas en tu casa, mi vida. Ay, me alegro este espacio en pareja, mi vida. Cuídate, ¿sí? Mira, a ver, ¿usted qué hace acá? Señora Natalia, ya se acabó el tiempo que usted me dijo que me tomara de ausencia. Ay, Jesús. Bueno, bueno, váyase para la casa, pero haga algo productivo. Y le advierto, no se ponga de trepadora con mi esposo. Ay, doña Natalia, ¿cómo se le ocurre? Yo soy muy profesional y se lo he demostrado estos tres meses. Ay, sí, pero es que ustedes tienen muy mala fama. Ay, no. Pero, como diga, yo voy a ir a hacer las recomendaciones que dijo el doctor. Bueno, muévase, no pierda el tiempo, tengo. Sí, pero muévase, muévase. Ay, mi amor, te ves tan lindo ahí postrado en esa cama. Pero ya pronto se te va a acabar el sufrimiento. Ya te queda muy poquito tiempo. Además, ¿sabes? Estoy harta, estoy harta de esta situación. Y yo quiero que ya tu fortuna quede para mí. Y mira, por eso te estoy organizando, mi amor. Porque hoy es tu último día. Así que te voy a dar unos retoques. Porque te vas a ir a hacer un viaje al más allá. Y luego no digas que no te quiero, mi amor. ¿A usted no le enseñaron a tocar? Perdón, señora Natalia. ¿Qué le hizo a don Sebastián? ¿Acaso no le bastó con dejarlo lleno de harina y de huevos la vez pasada? Ay, eso a usted no le importa. Mejor encárguese de hacerle la terapia. Y quítese de ahí. Ay, don Sebastián, que le hicieron, pobrecito. Ay, don Sebastián. Mira, ven. Ay. Don Sebastián. Tranquila, tranquila. Lo que pasa es que ella no se puede enterar de que yo estoy bien. Ella fue la autora intelectual del accidente. Entonces, necesito que usted me ayude. Don Sebastián, esto es muy sorprendente para mí. Perdón, pero... Mire, tenemos que llamar a la policía a su vida. Corre riendo. No, 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 todavía no podemos llamar a la policía. Lo que necesitamos es que usted me ayude a reunir pruebas. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Venga. Mire, yo voy a ir a la cosa. A ver, mugroso. Ya le llegó la hora. Por fin me voy a deshacer de tener que aguantármelo. Y así me voy a ir a los brazos de tu amigo Luchito. Porque él sí me lo hace rico. No como usted, que es una vaca muerta. Traje un pasaje directo al infierno. Así que, abra la boca. ¡Abra la boca! ¡No! ¿Por qué no se lo toma usted, amorcito? ¿Pero qué es esto? ¿Desde cuándo puedes hablar y moverte? Yo estoy curado hace mucho tiempo. Simplemente quería ver qué tipo de mujer tengo al lado mío. Y vaya sorpresa la que me llevé. Pero, pero si yo misma me encargué de cortar los frenos de tu auto y quedarse como un vegetal, porque estás bien. ¡Menos mal! Que le salieron al revés todos sus planes. Usted va a ir directo a la cárcel, ¿sí me entendió? No. Y no se va a llevar ni un centavo de lo que yo tengo. Usted no me va a quitar nada. Porque suficiente me he tenido que aguantar con tanta mentira suya. ¡Cállese! Mirabel, venga. Don Cabastián, aquí ya tengo las pruebas. Muy bien. Ya todo está grabado en videos, ¿me entiendes? Podemos decirle a la policía. No. No, no. Yo no me puedo ir a la cárcel. ¡Vámonos! No, tranquilo. Sebastián, ya. La policía ya está afuera esperando. No para acá. Venga, venga. No para acá. ¡Suélteme! No se mueva. ¡Malditos! ¡Malditos! ¡Yo no puedo ir a la cárcel! Ya, rápido. Me la vas a apagar. Vamos, rápido, rápido. Tranquilo, don Sebastián. Todo está bajo control, yo se lo dije. Mirabel, muchísimas gracias por haberme ayudado en esto. De verdad, sin usted no habría sido posible. Tranquilo, don Sebastián. Qué bueno verlo bien. Me alegra mucho. Muchas gracias. Gracias, ahora nos tenemos que organizar para ir a la fiscalía a poner la denuncia, ¿sí? Sí, sí. Gracias.